El grito. Es muy importante este sorteo y hago un llamado a toda la población, a los que puedan, cachito, o dos, o tres, o los que desean su voluntad, porque lo que obtengamos de este sorteo va a ser para ayudar a los deportistas, va a destinarse el recurso que se obtenga del sorteo para apoyar a quienes participaron en los Juegos Olímpicos, tanto en la primera etapa como en los Paralímpicos. Todos los deportistas van a recibir un apoyo, un estímulo, y va a salir ese recurso de esta rifa, que además es muy atractiva para los que les gusta el fútbol, que son muchos, millones, pues se está rifando un palco en el Azteca, entre otras cosas, bienes, se cumple con un doble propósito, se contribuye, se ayuda para apoyar a nuestros deportistas, de manera especial a los Paralímpicos que hicieron una labor, nos representaron con mucha dignidad de la ciudad, en Tokio, y al mismo tiempo, si se tiene suerte, se puede lograr alcanzar uno de estos bienes.